Buenas, ¿qué tal amigos del Instituto de Negociación? Tenemos el placer de tener con nosotros hoy Diego Áviles. Es un mentor y coach de negocios estratégicos online. Es una persona que es muy, muy conocida en toda Latinoamérica y Europa, es fundamentalmente España, y pronto va a estar acá en Estados Unidos. Viene, está viajando continuamente, dando exposiciones, pero no es el motivo por el cual lo trajimos. El motivo por el cual lo trajimos es que queremos hablar, queremos que él nos cuente qué significa influencia para él. ¿Cómo ve este tema? ¿Cómo el mundo está cambiando? ¿Cómo tenemos que vender nuestras ideas? ¿Cómo tenemos que vender? ¿Cómo los empresarios, estos ejecutivos que él trabaja y que él les hace coaching, cómo ellos trabajan? Bueno, Diego, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Pablo, qué placer saludarte. Muy, pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a la hora a la cual está esta entrevista. Qué gusto compartir con ustedes este espacio, y sobre todo poder conversar sobre estos temas que son tan, tan interesantes. Buenísimo. Diego, la primera pregunta es, ¿qué significa influencia para ti y para tu equipo? No, cuando ustedes trabajan en esto. Influencia es una palabra demasiado poderosa. Yo digo que básicamente influencia es aquella capacidad, aquella habilidad que tienen ciertos seres humanos de poder llegar a la mente de otras personas, pero particularmente hacia el inconsciente. Ahora, cuando tú tienes la capacidad de influir, tú puedes escoger entre dos caminos, utilizarlo de forma positiva o utilizarlo de forma negativa. Si tú lo utilizas de forma negativa, yo te digo con total certeza de que eso se regresa a ti. En cambio, si tú lo utilizas de forma positiva, las cosas buenas también regresan a ti. Y a mí me encanta el tema de la influencia, porque creo que es la mejor forma de ayudar a otros seres humanos a empoderarse, ayudar a otros seres humanos a vender más, ayudar a otros seres humanos a que se quiten todas esas telarañas mentales que muchas veces tienen, que no les permiten alcanzar sus objetivos de vida, cualquiera que fueran estos objetivos, pero sobre todo les permite ayudar a mejorar su calidad de vida. Entonces, cuando tú realmente sabes influir, sabes llegar a la mente de otra persona, puedes literalmente transformarle la vida. ¿Dijiste, es algo que tienen ciertas personas? Sí, es una habilidad. Como todas las habilidades, pues hay algunas personas que nacen ya con ciertas destrezas y otras personas que la desarrollan en el camino. No quiere decir que tú no puedes desarrollarla. Todos los seres humanos podemos desarrollar esta habilidad, que de hecho va de la mano con la parte de la venta. Pero hay algunas personas que tienen cierta predisposición genética, llamémoslo así, que hace que tengan una mayor habilidad. Y otras personas que tienen una menor habilidad. Más, si tú eres una persona enfocada y te decides definitivamente a aprender y a desarrollar esta habilidad en ti, lo puedes lograr. Cualquier persona lo puede lograr. Muy bien, muy bien. ¿Qué tips podemos compartir con la gente, con nuestra gente, para cómo ser una persona, justamente creo que es valiosísimo lo que dijiste. Si nosotros queremos lograr nuestros objetivos, tenemos que saber vender nuestras ideas, o vender nuestros servicios, o vender, o sea que es parte, en la vida estamos siempre de eso. ¿Qué tips le podrías dar a nuestros ejecutivos de cómo mejorar en la parte de influencia, en la parte de persuasión, no? Bueno, muchísimos tips. Te voy a dar algunos de ellos. Y tú trajiste a colación un concepto que me parece súper importante. Hablaste sobre la importancia de la venta y la importancia de influir en el proceso de venta como tal. Voy a dar algunos tips, algunas cosas puntuales de aplicación, pero antes de ello quiero hablar de precisamente por qué es importante vender, aprender a vender. Hay una frase que a mí me encanta que dice el que no sabe vender, ni novia puede tener. ¿No es cierto? Es cierto. Porque a todos nos ha pasado alguna vez, cuando estábamos ahí en high school, en el colegio, pues resulta que tú veías que la más bonita de tu curso, de tu grado, de lo que fuere, a veces estaba con aquel hombre o aquel compañero tuyo que quizá estaba un poquito desengañado, pero qué buen vendedor era. Y al final del día, lo que hacemos en la vida es eso, vender. Entonces, tú debes empezar enseñándoles a tus hijos a vender. Enseñarles a que las cosas no se consiguen quizá con algún berrinche, sino se consiguen siendo estrategas de venta. Muy bien. Enseñarles que cuando tú creces y ya eras adolescente, no consigues una novia tratando de sorprender con cosas que no vienen al caso, sino con estrategias de conquista, que al final son habilidades de venta. Enseñarles que cuando tú quieres casarte vas a conseguir una buena pareja porque le vendiste la idea de que es buena idea compartir su vida contigo. Y cuando ya eres adulto y tienes amigos, pues sencillamente debes venderles a tus amigos la idea de que es buena idea ir el fin de semana de paseo a donde tú estás proponiendo. Y cuando ya tienes hijos, debes venderles a tus hijos la idea de que es buena idea compartir contigo el fin de semana y no con sus amigos. Y todos los días tienes que venderle a tu pareja la idea de que es buena idea compartir la vida contigo porque sigue siendo su mejor opción. Al final del día, las habilidades de venta son esenciales en toda la vida. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, ¿no? Es clave. Y comentame, ¿vos vas a estar acá en Estados Unidos? Estás dando, sé que estás por todos lados, pero vas a estar este mes, ¿no? Acá en Estados Unidos dando justamente esto, ¿no? Sí, precisamente. Vamos a hablar de cómo aumentar tus ventas con estrategias, tanto de la parte de influencia, persuasión, cuanto con herramientas digitales. Vamos a estar dando un taller espectacular precisamente el 25 de enero en Miami. Así que ya pondrás por acá tú la dirección de la página para que pueda ir la gente a la que te interesa. Vamos a hablar de estrategias de venta, de cómo aumentar tus ventas, de cómo utilizar las herramientas digitales para incrementar tus ventas y sobre todo algo muy importante también lo vamos a hacer con una muy buena amiga que también te va a enseñar cómo escribir tu libro, cómo publicarlo, cómo hacerlo en Exceler. Es decir, después del taller vas a tener todas las herramientas que necesitas para vender más y para que tu posicionamiento en el mercado crezca de aquí a acá y puedas conseguir resultados. ¿Cómo es el nombre de la persona? Ella se llama Alejandra Vélez. Ah, sí, sí, sí. Ah, argentina también, ¿ah? Ajá, mírame qué bien, qué bien. Mirás qué bien, Che. O sea, es grandioso lo que están haciendo y veo veo tus resultados y me da, me inspira muchísimo y eso lo quería compartir. La importancia que tiene, este, vos dijiste algo de telaraña y todo, pero tenemos como un miedo a veces a vender, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, pues, bueno, te voy a compartir lo que ofrecí, ¿no? Aquellas sugerencias puntuales cuando hablamos de influencia, de persuasión y es precisamente parte desde allí. La gente tiene miedo muchas veces a vender, pero déjame decirte algo. El miedo a vender parte de tu inseguridad, pero si es que tú te enfocas en darte cuenta que lo que tú estás ofreciendo le puede cambiar la vida a la otra persona, al final del día tú le estás haciendo un bien. Claro. Y todo mundo queremos ayudar a otros seres humanos. Si tú eres, por decirte algo, un buen hombre y sabes que le puedes dar una vida extraordinaria a aquella persona que escogiste como tu pareja, no vas a tener reparo en decirle, cásate conmigo porque soy tu mejor opción. Eso es vender. Y tú lo dices abiertamente porque sabes que tienes la mejor de las intenciones. Claro. Lo mismo tú haces en el proceso de venta, en tu negocio y demás. Y claro, cuando apalancamos el proceso de venta hacia todas estas estrategias de influencia y de persuasión, pues hacemos esto mucho más poderoso. Existen muchísimas en el mercado. De hecho, de eso también vamos a hablar en nuestro evento online. Y a las personas que se matriculen en el evento, les estamos regalando el programa completo de ventas digital que tenemos que está evaluado en 997 dólares. Lo estamos regalando. Así que está espectacular. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué le regalas? ¿Qué le regalas? Le regalamos. A las personas que asisten al evento le regalamos. Punto número uno, obviamente, las grabaciones completas del evento para que lo puedan ver cuántas veces deseen. Punto número dos, un programa de Alejandra de cómo escribir tu libro en 48 horas. Y punto número tres, el programa completo de 10XBS, 10XVUC, que es nuestro programa completo de ventas donde hablamos de maestría en ventas, de neuroventas, de neuropersuasión y de todos los conceptos que giran alrededor de las ventas para que puedas tú desarrollar estabilidad y transformarte en un vendedor espectacular. Solamente este programa, solamente este programa y la gente lo puede ver en nuestra página web, tiene un valor de 997 dólares. Pero lo vamos a entregar completamente gratis solamente a la gente que compre su ticket. De hecho, hay mucha gente que está comprando su ticket al evento y no va a ir porque está en otro país, pero quiere para poder acceder al curso. Entonces, con eso te digo todo. Esto es espectacular. No, va, excelente. Bueno, comentame un poco, yo me, cuando vos hablas de ese miedo, ¿cuál es ese miedo? ¿El miedo al rechazo? ¿Miedo a, esa persona que tiene ese miedo, miedo al rechazo, miedo a que te digan que no? ¿Eso es lo que para a la gente de ser un buen vendedor? Miedo al rechazo, miedo a la crítica, miedo a que te digan que no, pero aquí hay que cambiar la percepción. Yo siempre les digo en los talleres, cuando te dicen no, un vendedor profesional recibe el no, el N-O, como nueva oportunidad. Un no, al final del día, es una nueva oportunidad y cuando el cliente te dice no y te da alguna objeción, te está diciendo dame más información para poder comprarte. Por eso, de hecho, hablando de las estrategias de persuasión que estábamos comentando en un principio, una de las mejores estrategias de persuasión es la parte de la reciprocidad. Yo siempre digo, cuando tú empiezas a vender y solamente vendes, 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 estás lastimando a la otra persona. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Dar valor. Por eso es que nosotros damos mucho valor. Hay un montón de videos en el canal de YouTube, en los grupos de Facebook, tú sabes, Pablo. ¿Y qué es lo que hacemos? Damos valor. Valor, 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 venta. Valor, 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 venta. Entonces, esa es la forma correcta porque cuando tú das valor, no solamente te posicionas en la mente de la otra persona, te ganas su confianza y aparte de ello, pues estás haciendo que la relación se estreche más y la posibilidad de venta obviamente se incrementa notablemente. Entonces, yo diría, primera sugerencia con respecto a la presoción, da mucho valor. Es la famosa ley de la reciprocidad. Aparte de dar valor, otra cosa importantísima es la ley de la asociación. ¿Con quién te llevas tú? ¿Con qué otras personas te están viendo? Si tú invitas a alguien a tus redes, ¿es una persona exitosa? ¿Con qué personas te empiezan a asociar? Porque la gente inconscientemente, si es que te ve a ti junto con, no sé, te ve a ti junto a Tony Robbins, entonces dice, ¡Wow! O sea, está junto a Tony Robbins, debe ser tan bueno como él. Asocia a las personas con quienes te ve a ti. Pero si te ve a ti con una persona que deja mucho que desear en su forma de proceder en la vida, te va a asociar de igual manera. De hecho, tú sabes, tú eres el promedio de lo que son tus cinco mejores amigos. Entonces, siempre asóciate o tómate fotos o asiste eventos o acércate o hazte amigo de aquellas personas a quienes tú admiras con quienes quieres que la gente te empiece a ti a asociar. La ley de la asociación. Si estás junto a una persona exitosa, la gente se da cuenta que tú también eres una persona exitosa. Vamos dos. Y quiero añadir una tercera que es la famosa ley del antagonismo que básicamente es encontrar un enemigo en común. Cuando tú tienes un enemigo en común, la gente se pone de tu lado. Es como, vamos todos a luchar en contra de X y Z personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes una filosofía detrás de tu negocio. Tienes un enemigo en común. Y cuando tú le dices a la gente vamos todos a luchar por esto, se ponen de tu lado. En nuestro caso particular, por ejemplo, ¿por qué tenemos esta llamita de acá atrás? Esa es la insignia de nuestro programa Vive de tus pasiones. ¿Cuál es nuestro enemigo en común con todos nuestros seguidores? No vivas trabajando para otro por los sueños de otro. Empieza a trabajar por tu sueño. Empieza a vivir por lo que a ti te llena. Empieza a vivir haciendo lo que te apasiona. Y cuando tú empiezas a vivir haciendo lo que te apasiona, vives de verdad. La vida es demasiado corta para desperdiciarla haciendo algo que no te llena. Para sobrevivir todos los días en un trabajo que odias, empieza a hacer lo que te apasiona. Entonces, cuando compartimos ese concepto, la gente dice, sí, tiene razón, vamos todos a vivir haciendo lo que nos apasiona. Al diablo estos empleos que únicamente nos consumen y no nos permiten vivir haciendo lo que tanto nos llena. ¿Qué hiciste? Creaste un enemigo en común. Y cuando creas un enemigo en común, empiezas a construir una tribu que está de tu lado y empiezas a fortalecer tu negocio como tal. Entonces, perfecto. O sea, que con ese enemigo en común es mucho más fácil hablar con tus aliados porque estás hablando de ellos. Porque todos estamos del mismo lado. Todos tenemos ese enemigo y todos queremos luchar en contra de ese enemigo. Te cuento que este es uno de los mejores tips y es una de las falencias más grandes que tienen la mayoría de emprendedores. No tienen una filosofía detrás de lo que hacen. La otra vez me encontraba con una persona que le estaba dando un proceso de mentoría y me decía, ah, es que yo tengo un negocio de sillas. Y yo le decía, pero ¿por qué tienes un negocio de sillas? Ah, porque vendo sillas. Pero ¿para qué vende sillas? Ah, pues para que la gente tenga dónde sentarse. No tienes una filosofía detrás de. Le digo, si es que tú tuvieras una filosofía detrás de y dijeras, no sé, me invento. Yo estoy cansado de ver tanta gente con enfermedades de espalda. Las personas necesitamos una vida digna. Necesitamos cuidar nuestra espalda. Ya, olvídate de esas sillas que te hacen solamente daño y compra esas sillas ergonómicas que van a cuidar tu salud. Porque tu salud vale. Allí estás creando una filosofía detrás de tu negocio. Y cuando haces eso estás incrementando tu tribu y tu negocio y tus ventas obviamente van a crecer. No, espectacular. No, no, te agradezco. Te agradezco. Creo que tiene muchísima, muchísimo valor lo que estás compartiendo. Sé que mucha gente va a ir a verte. Conozco ya. Yo voy a tratarte. Casi seguro que voy a verte. Pero bueno, desde ya, el hecho de que estés hablando con nosotros, te agradezco muchísimo. Creo que tiene muchísimo valor. Pero antes de que te vayas, yo sé que estás con tiempo y te agradezco muchísimo que hayas accedido a hablar unos minutos con nosotros antes que me cortes. Quiero hablar, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ves el posicionamiento de poder? ¿Cómo ves el posicionamiento de que la gente realmente tiene que posicionarse como una autoridad, como un experto para poder vender en los medios? Que vos sos un experto en todo lo que es Facebook, Instagram. Realmente, la gente tiene que estar mostrando el auto, la casa y todo eso para que la gente compre. ¿Eso sigue todavía como lo ves? Tú necesitas posicionarte como un experto en función de lo que tú quieres transmitir. si lo que tú quieres transmitir es una vida de lujo, de apariencia que al final del día muchas veces es una mentira, pues, esa es tu decisión. Lo que yo te digo es algo sumamente importante. Necesitas posicionarte. Ahora, tú eliges cómo posicionarte. Si es que a ti te gusta mostrar tu casa, tu vehículo, lo que fuere porque quieres posicionarte como la persona que más dinero tiene, pues, bueno, allá es tu vida. Pero yo siempre le digo a la gente, el posicionamiento es importante, pero posicionate como experto, no como experto porque tienes mucho dinero, sino como experto en ayudar a la gente a solucionar un problema determinado. Cuando tú ayudas a la gente a solucionar un problema determinado, el dinero viene como consecuencia de, cuando persigues el dinero obsesivamente, el dinero se vuelve esquivo. Pero cuando tú ayudas naturalmente y te posicionas porque la gente te empieza a conocer como aquella persona que ha ayudado a muchos otros seres humanos en cualquier área de la vida, entonces, tú creces como ser humano, creces como profesional y como consecuencia también creces económicamente. Entonces, sí es importante que te posiciones, pero con un posicionamiento digamos sano, con un posicionamiento en función de ayudar a otros seres humanos. Y gracias a todo lo que tenemos hoy en día, gracias al poder del Internet, posicionarte es mucho más fácil que hace muchos años atrás. Hace muchos años atrás, la gente que se podía posicionar solamente era quienes tenían una muy buena posición económica porque tenías que pagar a medios como radio, como prensa, televisión y siempre era costoso. Hoy en día, gracias al Internet, puedes posicionarte de forma mucho más rápida, mucho más fácil, mucho más económica, mucho más efectiva, pero sobre todo llegando con tu mensaje a todas estas personas que lo necesitan y que tú sabes que tus palabras, tu mensaje, tu conocimiento o cualquier cosa que tú transmitas le puede ayudar a cambiar la vida de ese otro ser humano, eso realmente es de... ¿Cambiar la vida, dijiste? ¿Perdón? ¿Cambiar la vida? Le puede cambiar la vida a otro ser humano. Con tu conocimiento, con lo que tú hagas, con la información que transmites, puedes cambiarle la vida a otro ser humano y eso es dejar un legado. Como esa frase que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso es completamente cierto. Pero la gente realmente hasta ahora no entendió. ¡Qué buena frase! Muchas gracias. La gente... Sabía que iba a ser espectacular, por eso te insistí tanto, te agradezco muchísimo. No, espectacular. Entonces... Simplemente decirte... Sí. Creo que la gente muchas veces no sabe para qué vino este mundo. Todos los seres humanos debemos tener una misión, un sueño, una razón por la cual de estar aquí y eso es lo que arde dentro de ti, tu pasión. Pero lamentablemente la gran mayoría de la gente les tuvieron que haber dicho nació, vivió, consumió, murió y nunca supo para qué carajo existió. Claro. tristemente eso es lo que le pasa a la gran mayoría de seres humanos. Así que el mejor mensaje que te puedo dejar el día de hoy es, sí, obviamente, posiciónate, aprende a vender, aprende a influir, pero sobre todo, descubre tu razón de ser, tu filosofía. ¿Por qué estás aquí en este mundo? ¿Qué mensaje quieres dejar? ¿Qué legado quieres dejar? Y te aseguro que cuando descubras eso, el resto de cosas, todas, van a llegar a tu vida de forma natural. Sí, bárbaro, bárbaro. Bueno, Diego, no te robamos más tiempo, un millón, millón de gracias y nos estamos viendo en Florida el 25, ¿ah? Sí, sí, por supuesto, 25 de enero estamos con el taller de cómo aumentar tus ventas en Miami, así que tú que viste esta entrevista el día de hoy, esta transmisión, para mí ha sido un gusto compartir y te espero el 25 de enero allá que la vamos a pasar espectacular y sobre todo, todos los regalos que estamos ofreciendo están increíbles porque realmente tenemos una misión que es ayudarte a ti a incrementar tus ventas, a mejorar tu negocio, a que vivas haciendo lo que te apasiona y a que impactes también la vida de otros seres humanos. Perfecto, muchas gracias. Diego, un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Simplemente para terminar la frase con la que siempre termino, todo lo que vivamente imaginamos, ardientemente deseamos, sinceramente creemos y avasaliadoramente emprendemos, inevitablemente sucederá. Te veo el 25 de enero en Miami. Excelente. es que lo que se ha visto. Y eso es lo que se ha visto.